Cortita, pero el Cone prefiere hacerla individual y toca otra vez en la pared, el Cone, el Cone, le corte, disparo, ¡Golazo! ¡Gol! No, el amague del Conejito Brizuela, ¿no? Y pareciera que ya se había tardado y como dices, Pollo, corre con mucha suerte porque se resbala y le pega como doble toque, pero finalmente termina a bombearse a Hugo González. Esta repetición es presentada por KFC, mi querida Alejandra Delgadillo, te escuchamos en la cancha. Es el gol número 200 de Chivas a Montero. A Charly la mete, cuidado, trata aquí Maxi, alcanza a llegar el centro, autogol, me parece que es autogol o es gol de Jansen, no lo sé la verdad, pero no importa, uno a uno, uno a uno aquí rayados, con una hora de fútbol, 30 por jugar todavía, ¡vamos que sí se puede! ¡Bien, gente! Sí, es gol de Jansen, ¿no? Porque el centro de Maxi Mesa es muy bueno. Buena jugada de Estefan Medina, pero después es todo músculo, coraje, deseo, además de talento de Maxi Mesa. Qué buen primer toque y acá tira un potente disparo, ¿no? Se le encuentra a Vincent Jansen, espectacular esta repetición que nos trae KFC. Sí, manden unas alitas, ¿no? Por favor, porque ya está haciendo hambre, pero qué buen gol de Vincent Jansen. No sé, Mariano, ¿qué hace Cire Sánchez? Porque me parece que la quiera... Era difícil mantener la intensidad del primer tiempo y parte del segundo tiempo, pero ha sido un muy buen partido. Acá el toque dentro del área, ¡qué bueno, qué bueno! ¡Mire Peralta, qué golazo! ¡Qué golazo de Alexis! ¡Mire, mire, mire Peralta! ¡Yo me quedo con Oribe! ¡Yo me quedo con Oribe! ¡Va a ganar Chivas 2 a 1! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Cómo te quiero! Haciendo la pared y después la experiencia de Oribe, ¿no? Que sabe que tiene un toque sutil nada más para habilitar. No, pero ¿sabes qué? O sea, Alexis, Alexis, señor Laguna. Mira la potencia ahí. Pero no fue Oribe. No, exactamente, fue Saldívar, ¿no? ¿Qué fue? Saldívar, ¿no? Como lucha a perder. Sí, señor Laguna. Por eso digo que es Saldívar. Lo de Alexis Vega, ¿no? O sea, espectacular lo de Alexis.